Buscamos donde entrenar y terminamos secuestrados, ¿te imaginas? No se yo entonces si cambiar de sitio de entrenamiento no voy a ser que se piensen que nos vamos a marcar un poco como ha estado haciendo el gobierno en los últimos años, que se piense que vamos a joder el poco tratado que les queda. Yo creo que vamos a ir para Rhodes. Mejor vamos a Rhodes, no vamos a buscar problemas con nadie. Yo lo que te recomiendo Septimel para que mi personaje sepa que estas ahí, es que hagas un rumor de que has preguntado por... Hay bastante camino. Tenemos compañía por dentro. ¿Lobos? ¿Dónde están? No los veo. Están por la izquierda. Creo que están cazando algo. Ah mira, están yendo detrás de un hombre. ¿Echamos un cable? A ver si, ¿no? Podría lo suyo, si. Pues nada. De nada. Dale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Pues nada. ¡Nada! Así me iba a atacar. Ya, me he dado cuenta. Ahora sí, vamos. Vaya tormenta va a caer en un momento. Sí, ya va a empezar los días de tormenta. Aquí es muy igual. ¡Joder! Empezamos bien. Vamos a... ...para Roach. Venga. Si quieres llamar a los niños... ...deje que vamos hacia allá. Vale. ¿Hacia Roach entonces? Sí. Vale. ... 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 nocturnas para vernos entre uno y nosotros. Sí, porque hay que decir que también el incidente de ayer se hubiese evitado bastante rápido si veo una bombilla por ahí. Sí, se sabe que somos nosotros. Además, como si no cantásemos ya con las mangas blancas, ¿sabes? Claro. Yo lo sé, pero a Marshall, no, que se nos vería desde lejos todos. Pero yo creo que así sabíamos quién es quién. Así sabíamos quién es quién, si quién es de los nuestros, ¿no? Porque de noche con la oscuridad, son nuestros caballos negros. Y yendo de negro. Y yendo de negro y mangas blancas. Tiramos aquí a la izquierda. Venga. Sí, por aquí. Después iremos al Estaco de Rose mismo y lo compraremos. A ver cómo queda. Si no, pues ya está, pues no... Si queda malamente, no. Pero yo creo que puede quedar bien. A ver, lo único... Más elegante. Lo único es que es un blanco fácil. Ya no que lo revienten, sino que al final es un fogón, ¿sabes? Sí. Sí. Un tiro certero y... Y bueno. Pillamos un moreno natural. Sí. Puede ser, sí. Sí. Pero es el único peligro así que... Podría... Sobretodo. Solamente el peligro que sería en nocturnos, nada más. Sí. Por ejemplo, podemos ver los... Los compañeros de donde están. Ahí es. Voy a pillar un poco de distancia porque como salga un oso aquí, la hemos cagado. Hablando, ¿ve? Lo he escuchado a la izquierda. Sí. Ah, ¿ha escuchado el oso? Yo no he escuchado nada. Sí. Sí, no. Está lejos, está lejos. Pero... Está por la izquierda. Mira, los matamos. Bueno, yo lo tengo fácil. Yo... Me pongo las dos revolveres. Y a ver si puedo hacerle algo. Es el comercio que tú decías. Sí. He venido varias veces. La primera vez que vine, de hecho, yo pensé que le atacó un... Un oso. Creo que hay alguien ahí, ¿no? ¿Eh? Creo que hay alguien ahí. ¿En dónde? ¿La manzanita? No sé si... Puede ser un animal. Hay un montón de animales. Sí, es una vaca. Si es que ya te vale. Para... Para saber cómo se encuentra aquí la zona. Sí. Yo... Yo vine también por eso. Aparte de... Comprar algo de comida. ¿Sabes? Pa... Pa... Pa saber si era... Si tenía algún problema. Si necesitaba algo. Claro. Que pasase por comercio. Eso es bueno. Yo cada vez que me entero de que algo abre, aprovecho y me paso. Ya para preguntar y ya que estoy, compro algo. Claro. Vamos a acelerar el macho que de aquí a Rouba y bueno. Sí, bravo. Y por aquí no quiero ir muy lento. Sí. Que ya me he encontrado antes un gran oso y... No, no era muy majo, ¿eh? No. Por lo que sea, creo que... No le gustan los agentes de la ley. Quería darte una caricia, ¿verdad? Posible. Y por aquí enfrento un puma que no era mucho más majo que el oso. Hay que decir que hay que tenerlos bien puestos para hacer un negocio por aquí cerca. Sí, porque la gente para que venga hacia aquí... Por lo pronto la mitad llega a vivos. Sí que es cierto que el que sobreviva va a comprar para un mes. Tiremos aquí a la izquierda. Sí. Y ahora, si quieres, cuando estemos por un roux por ahí, vamos a practicar persecución. Aunque somos pocos, somos los dos, pero bueno. Bueno, a ver, una persecución necesita de dos personas. Sí, eso sí. Para saber... En verdad, sí, sí. Para saber las indicaciones que se dan. La comunicación que tienen entre los dos. También. ¿A la derecha? Sí. Vaya, para practicar lo que nos pasó ayer. La comunicación... Hombre, en verdad, entre tú y yo la comunicación fue buena. Justamente con quien tendríamos que entrenarlo es con el resto. Porque... Hay que hablar más. Los demás son más callados a lo mejor, no sé. No, o sea, Thomas sí que me dijo lo que iba a hacer, pero no me dijo cuándo. Sí, sí. El error fue el cuándo. Porque el cómo lo hizo bien. Sí. Bueno, pues hay que practicar eso. Sí. Porque como era de noche, pues claro, yo no había que ir. Había, imagino, a lo mejor un arbusto o algo y el caballo se metió ahí seguramente. Sí, lo lo vi. Cuando lo vi ya era tarde. Bueno, no pasa nada. Uy, casi pasa lo mismo. Menos mal que he frenado. Sí, casi voy al río. Sí, por eso. Menos mal que he frenado. Por cierto, me enteré de que hubo algo de... ¿cómo se llamaban los automóviles? Sí, ayer, ayer fue. Me enteré por ahí que hicieron una carrera o algo así. Sí, una carrera. Desde Emerald Ranch hasta Road. ¿Y cómo fue? Yo en lo personal siempre he sido más... Yo no fui, no coincidí con cuando fue. Pero nuestros compañeros llegaron los últimos todos. Joder. Yo en lo personal siempre he sido de caballos. Sí. No sé, a ver, que imagino el avance y todo lo que tú quieras, pero... El caballo no necesita nada. Le das un poco de comer y tira para abajo. Claro. No tantos mecanismos y tantas... Además que esto lo controlas tú y sabes si va más rápido o más lento y demás. No, y no solo eso, sino que al final es como de tu familia. Claro. Si el caballo sabe que vas a estar en peligro, el caballo te va a ayudar. Ese vehículo, desde luego, el día que pare, paró y ya. Claro. Yo por lo pronto no voy a cambiar. Sí. Pero si manejina usted un futuro sheriff del estado en automóvil. Sí. A ver... Sería curioso. Yo no me lo creería. De todos modos, lo dudo mucho. Eso tendría que ser carísimo. Claro. Además... ¿Qué será lo siguiente? No lo sé. Pero todos los días inventan cosas. O sea, ¿conseguir una gatling portable? No lo sabes. A mí los inventos no me gustan mucho. ¿Quitando los fusiles de la guerra? Eso sí. Yo estoy buscando las armas. Aunque eso sí. Me parece curioso que... Estando hace tan poco el final de la guerra, la gente esté tan tranquila. ¿Sabes? Sí. Ya estás más... Has estado más por la situación. ¿Usted luchó en la guerra? No. No luché por la guerra. Tuvo suerte, pues. Sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo no suelo decir mucho la edad, pero cuarenta ahí. Cuarenta ahí. Joder. A mí sí que me ha tocado. Veinticinco. No sé qué comen todavía. ¿A la derecha? Ok. ¿Y cómo fue la guerra? Guerra de trincheras. El arma era el peor... Era... Prácticamente el juguete, a decir verdad. Sí. Casi todas las batallas... Casi todas las batallas que hubo realmente fueron a bayoneta. Eso parecía más una guerra de hace 300 años que... Que una actual. Eso sí. Muchas muertes, ¿viste? ¿No? Más de las que podré contar en mi vida. ¿Algún conocido tuyo en esa guerra? Varios amigos de la infancia, de hecho. Por desgracia, de donde yo vengo, luchamos casi todos. A la mínima que podía sostener un fusil... Adelante. Hay cosas que nunca se deberían repetir, la verdad. Pero bueno. Intereses, imagino. Ahora mismo estamos vivos y... Y hay que seguir hacia delante. Eso es lo que importa al final. Claro. A ver... A ver, a ver cuando lleguemos a la zona... A ver qué elemento podemos disparar. A ver si tenemos suerte y hay algo recente. No sé, hago una botella igual. A lo mejor no hay botella ni siquiera. Pero por... Mira, yo con vallas me sirven. Sí. Porque las vallas al final, al menos con el fusil se rompen. No sé. Con la de repetición, la verdad es que no lo sé. No creo. Porque el... Quieras o no, el... El calibre es bastante inferior. Sí. A ver si los demás compañeros entran en servicio con nosotros y... Eso te iba a decir yo. Te has dado cuenta de que he puesto... O sea, lo tengo que comentar a la Marshall. Porque no he comentado nada. Sí, he llegado a la... Allí a la comisaría y he visto... En el libro... Para entrar en servicio y demás. Espero que en la Marshall no me digas nada al respecto. Porque... Es que... Lo he visto con una facilidad bastante... Bastante tochas, ¿eh? Porque me he dicho a mí mismo. A ver, la única manera que tenemos... De saber si alguien... Está de servicio o no. Es esta. Es así. Así que he comunicado a todos los compañeros de todas las... Comisarías. Para que tengan en lista... Y se comuniquen entre sí... Vía... Vía gubernamental. Entonces, todo... Todas las comisarías tienen... Un libro parecido. Para saber en todo momento quién... Quién está y quién no está. Eso también está bien. Para saber cuántos... Cuántos compañeros tenemos. Exacto. Ahora, lo importante es que nadie se... Se salte... Eso. Eso sí, eso... Si nadie... Si nadie... Si alguien se lo salta... Y no le da importancia... Es para nada. Exacto. Por eso... Hay que arreglar... Todo el mundo... Para la misma dirección. Si... Si otro nada... Nada para otra dirección... Nunca... Saldrá todo adelante. Ahí está. No, no. No. Tiene que allá. No, no. No, no, no. ¿Había alguna granja cercana en activo o qué? ¿Algún rancho en activo por las zonas de Blackwater? ¿Está Emerald Ranch? Por Blackwater sé que sí. Emerald Ranch está y poco más, la verdad. La gente está esperando que alguien se dedique a los ranchos, poca gente se dedica a los ranchos. También he pensado cuando el equipo sea un poco mayoritario, aprovechar y darnos un poco a conocer también a la gente que tenga propiedad privada. Porque el ranchero promedio se queda en el rancho y ahí se queda. Para que sepan que pueden contar con nosotros también, que no hay problema. Sí, un día podríamos hacer eso una semana entera de mirar por cada rancho y dar nuestro servicio a cualquier cosa que estamos por ahí. Claro, porque hay mucha gente que se cree que los agentes de la ley es como antaño, ¿sabes? Como hace 30 o 40 años. Simplemente atrapar los malos y ya está. Pero nada. Los agentes de la ley... Adiós.